Tal vez no lo notaste, pero hice muchos esfuerzos, muchos intentos por seguir formando parte de tu vida. No quería perderte, pero tú solo viste lo malo en mí, mis fallas, mis defectos y mis desatinos. Nunca prestaste realmente atención a mis virtudes, creo que tengo muchas. Hoy entiendo que para ti mi manera de amar no era la más bonita, pero era sincera, yo nunca te hubiera lastimado. Pero al parecer, tú y yo no pensábamos igual, hasta que me di cuenta que tú nunca me habías lastimado. Me lastimé yo, que te había idealizado, y fue justamente ahí donde pude permitirme seguir mi camino en paz. ¡Gracias!